Mediante un pequeño experimento te quiero mostrar un poco por qué debemos usar lentes especiales para observar el sol de forma segura y el eclipse. Este es un motor que funciona con luz solar. La luz solar le da energía y hace que se genera electricidad y por lo tanto gira el ácido. Si yo lo cubro, deja de funcionar, ¿cierto? Y ahí funciona. Mira, quiero que veas qué pasa si lo cubrimos con algún material que parece que tapa el sol. Acá tengo una serie de filtros que al ponerlos todos juntos hace que efectivamente no se pueda ver nada a través de ellos. Pero mira, fíjate lo que ocurre. Que incluso si yo tapo, el motorcito sigue funcionando. Eso es porque está pasando un tipo de luz que es invisible a nuestros ojos, pero que de todas formas es peligrosa. Acá tenemos unos lentes de sol certificados. Y mira, fíjate lo que ocurre si yo tapo el panel con el lente. Efectivamente se detiene. Lo que pasa es que estos lentes efectivamente logran tapar no solo la luz visible, sino que también bloquear la radiación infrarroja y parte de la ultravioleta. Que es precisamente la que es muy peligrosa. Porque nosotros podríamos utilizar cualquier material para poder ocultar la parte visible del sol. Pero la radiación infrarroja llega y pasa, produciendo daño en nuestra retina. Así que solamente usa lentes que estén certificados y que estén en perfecto estado.